Grupo Encantos de la Cumbia Y llegó, con otra más, Steve, el infamoso Rojas Y la banda, más pesada, en Nueva York, los infamosos del barrio Esta cumbia buena, bailenla muchachos Esta cumbia buena, bailenla muchachos Que me dan la vela, y lo den barato Que me dan la vela, y lo den barato Bailen esta cumbia, esta cumbia buena Bailen esta cumbia, esta cumbia buena Y llegó, el tambor Y para que lo escuche, el que representa A los infamosos del barrio Miguel, el infamoso Quintana Y para que lo goce, el infamoso DJ Callejero, allá en Chicago Esta cumbia buena, bailenla muchachos Esta cumbia buena, bailenla muchachos Que me dan la vela, y lo den barato Que me dan la vela, y lo den barato Bailen esta cumbia, esta cumbia buena Bailen esta cumbia, esta cumbia buena Y escúchala El infamoso Chapin En Chicago, Linoise Bailen esta cumbia, la vela, y lo den barato